El placer en el canto de los pájaros El placer en la ventana con una puteada Me pido por todo de su indiferencia Me puso de cómplice, barba de muerto Quien pase al viste a todas las mañanas Compra la alegría del servicio fuerte Con el viste sobras de manzana Me pido una lechuga porque el campo es verde Por la lechuga soleada me encantas Por la lechuga soleada me ganas Por eso alcanza, por eso basta Con eso alcanza, con eso basta ¿Qué pasa al viste a todas las mañanas? Me chifra de afuera porque así le falta Y el tiempo que existe y nadie se viste El placer en el canto de los pájaros tristes Todas las mañanas Todas las mañanas Y el placer en el canto de los pájaros tristes Todas las mañanas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.